Este es la tercera parte del video Hola Miren, miren más de cerca Niños, niños, abuso en una niña Chau Chicos, chau Ay, el Javier me cortó la cara La grabación, pero no me encontré Se encontraba lo que hago Este es la tercera parte del video Y ahora me pueden ver en la cámara Hola Mira A ver No logra verlo ¿Lo ves? Si, lo veo, pero la cámara no lo ve Ok Enemigo grabador Enemigo grabador No, no, no Ahí está ¿Dónde? 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 Ahí está ¿Lo ven? ¿Dónde está? Ahí está Ahí lo ven Lo ven el que se levanta Lo ven el que se está levantando Y no hay paso Y ahora estoy corriendo ¿Dónde escapar? No Ay, déjame grabar Aquí el curo se fue Ya Este es Dos Segundo medio No, que el curo estaba aquí Mira, le sacó una foto Ya miren no no, era tu grabacion dejó de grabar mira el curso veamos al cura mano no veo nada que ven la torre mas alta es la torre mas alta la torre mas alta de una chica de una caseta no, no, no un tercio el challenge 2.0 que, que era de uno nacido mis chanchas han nacido me esta abertando miren quieren ver algo gracioso miren oigan colega yo soy su ayudante de Juan Carlos estoy llamando estoy mas bien se ve como cantaba Foxy asi cantar dum 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 Gracias.